Y nos encontramos aquí con nuestro amigo Giovanni de la empresa Piusi. Cuéntenos primero, ¿qué significa Piusi? Piusi es una palabra italiana que significa multiusos. Ese es el origen de nuestra compañera. Y cuéntenos un poquito, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes en la Convención Mineo? Bueno, es la primera vez que participamos y estamos muy asombrados por la cantidad de oportunidades que estamos revisando desde ya. Ha sido para mí un éxito. ¿Cuáles son las nuevas cosas y alternativas que han traído para esta Convención Mineo número 20? Bueno, principalmente está ese surtidor que usted ve allá en la esquina. Es un surtidor que trae bomba autónoma de desplazamiento positivo para diésel y puede controlar toda una flotilla, hasta mil usuarios y mil vehículos con ella. Es una innovación, es único en el mercado. Es un software que lo hemos desarrollado. Esta ya sería la tercera generación de software desarrollado. Y, bueno, esa es nuestra mayor innovación en estos momentos que le estamos presentando al mercado peruano. Entonces, Giovanni, ¿podrías decirnos que la Convención Mineo ya está cumpliendo todas sus expectativas? Sí, por supuesto. La verdad, mucho público, muchas personas de toma de decisiones y eso es lo que estamos buscando nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.